Un saludo particular a todos los intervenientes, primero, claro, a los amigos y colegas que hicieron ponencias en este importante convenio, pero especialmente a los estudiantes, que veo que son la mayoría, porque yo creo que todas las reflexiones que se hacen en una universidad, en todos los convenios que organiza una universidad, tiene como naturales destinatarios los estudiantes, a los cuales tenemos que dar la antorcha de todas nuestras reflexiones para el futuro. Y estoy particularmente agradecido por una presencia tan numerosa de estudiantes y calificada de estudiantes. Bien, el tema que tengo que abordar es un tema muy delicado. César Beccaria y la interpretación de la ley penal. La primera pregunta que me hago es por qué la Universidad de la Universidad Colombiana, la Sergio Arboleda, ha quiso organizar un convenio internacional con ocasión de los 250 años de la publicación del librito, librito, porque es pequeño, librito de delitos y de la pene, el nombre completo es César Beccaria Bonesana, Marqués de Gualdrasco y Villaregio, porque se hace mucha confusión. No es Marqués de Bonesana. Bonesana es el segundo, en Italia no tenemos segundo apellido, pero era el apellido de la abuela, de la abuela paterna, de la abuela paterna, sí, creo, creo, de la paterna o de la materna, no recuerdo. Bien, ¿por qué este es un convenio? Únicamente para celebrar una etapa cultural importantísima en la evolución del pensamiento penal moderno, un debido homenaje a la persona que puede ser considerada el fundador o uno de los más autorevoles entre los fundadores junto a Carmignani y a Carrara de la Escuela Clásica del Derecho Penal en Italia. ¿O estamos hoy en presencia de un nuevo escenario político institucional que encontramos en países muy diferentes por experiencia histórica? Es un escenario nuevo que rinde de particular actualidad el pensamiento y las denuncias de becaría. Personalmente yo creo que el momento histórico de transición de grandes transformaciones sociales y, consecuentemente, políticas que estamos viviendo invisten también en la esfera del derecho, en particular del derecho penal. Como ya algunos de los colegas que hablaron antes que yo subraggiaron, nosotros estamos viviendo un nuevo periodo de embarbaramiento del derecho penal como consecuencia del abandono sustancial, pero en muchos casos ya también formal, de sus tradicionales principios de garantía en nombre de un neoeficientismo punitivo antiformalístico. Esta nueva idea del derecho penal es consecuencia también de un nuevo y diferente modo de entender la función y el rol político institucional de los jueces, los magistrados en general, comprendiendo los fiscales, que hoy en día parecen ser y se ven como tutores absolutos de la legalidad, subraggio de la legalidad, no de la ley, de la legalidad, o casi ángeles de la venganza de la moral pública o ofendida por el crimen. El que, en mi opinión, rende actualísimo, muy actual, el pensamiento de Beccaria, en particular con referencia al perenne, el eterno problema de la naturaleza y del significado de la interpretación judicial. Mi intervención se desarrollará conforme a tres directrices principales. En la primera, analizaré la posición de Beccaria apertamente contraria frente a la misma admisibilidad de la interpretación de la ley penal y de la legitimidad de la interpretación de la ley por parte de los jueces. Intentaré de evidenciar las razones más que jurídicas, ideológicas y políticas de esta posición. Usaré muchas más veces en esta ponencia la palabra político-política, más que jurídico, porque estamos hablando de política, posición de Beccaria que alguien podría definir ingenua como resultado del significado atribuido por Beccaria a la interpretación, pero no solo por Beccaria, sino por otros ilustrados, iluministas, como en particular Pietro Berri, y lo veremos adelante. En la segunda parte intentaré de analizar, evidenciar el significado del rol desarrollado, no formalmente, aparentemente, sino en la efectiva dinámica jurídica de la interpretación de la ley. Anticipo, es una actividad eminentemente creativa, y anticipo más, la actividad del juez es la única verdadera fuente de las normas penales. Es fuerte. La ley no existe, lo veremos. La ley es simplemente una propuesta política de normas, nada más y nada menos. En realidad, en la realidad. Como la verdadera, la actividad del juez, como verdadera fuente inmediata de las normas penales, efectivamente, realmente vigentes y, ¿por qué vigentes? Vinculantes. Veremos qué significa esto. ¿Por qué? ¿Por qué la ley, yo creo que no es verdadera fuente de normas, sino solo fuente mediata de la ley? ¿Por qué la interpretación de la ley? Cualquier de nosotros puede interpretar la ley, pero hay solo una interpretación vinculante, la que hace el juez. Vinculante en el sentido de obligatoria, que puede ser exigible, además, en contra de la voluntad del destinatario. La doctrina sirve para nada. En tercer lugar, intentaré de ver si y en qué límites instancias políticas, las instancias políticas de garantía de la libertad de los ciudadanos, que están detrás de la concesión de becaría sobre la interpretación, pueden representar, aún hoy, de líneas guía de política criminal que tenemos que perseguir en la elaboración teórica y en la praxis judiciaria. Pero, ¿con cuáles instrumentos no jurídicos, jurídicos, siguen, políticos y institucionales, antes que jurídicos? ¿A través de cuáles de estos instrumentos políticos y institucionales, estas líneas guías de política criminal, formuladas por Becquería, puedan actualizarse? Notaciones preliminares. De delito y de la pena no es un trabajo de derecho penal, ya fue dicho, sino un breve tratado de filosofía política y de política criminal, escrito no de un jurista. Él se graduó, no en jurisprudencia, en un truco yure, el mixto entre derecho canonico y derecho civil, pero nunca fue un abogado, nunca fue un jurista, en su vida tuvo solo una catedra universitaria, corrispondente a la moderna economía política. Escrito no de un jurista, sino de un hombre, que era un filósofo moralista, con ansia política de un reformador. Reformador del orden social constituido. Lo que explica por qué, para entender correctamente el alcance del pensamiento de Becquería y su eventual actualidad, sería sin duda inadecuado, improprio, utilizar exclusivamente cánones o criterios jurídicos. Yo creo que es necesario extender, ampliar el análisis de sus reflexiones, ante todos, a perfiles políticos y institucionales. Por eso, hablando de fuentes del derecho penal, de la norma penal, puedo solo hacer referencia, no a lo que debería ser fuente, sino a eso que es efectivamente fuente de la norma penal. Y a la consecuencia que le derivan, sobre todo, en el plano operativo político institucional. Dice Becquería, con una expresión vigorosa y sugestiva, que el peor, el peor, el más, el peor, cruel verdugo de los miserables es la incertidumbre. La incertidumbre del derecho, la incertidumbre de la ley. Esta idea guía de la exigencia, toda política de la certeza del derecho, atraviesa el libro entero de Becquería y está, indudablemente, también detrás de su actitud de Becquería frente a la interpretación judicial que él ve como enemiga de la abstracción y, consecuentemente, de la igualdad de los ciudadanos. Abstracción y igualdad que pueden descender solo de la ley. Al final, la interpretación, Becquería la ve como enemiga de la certeza del derecho y por eso la prohíbe, quiere prohibirla. Las palabras pronunciadas de Becquería en el párrafo 4 de su obra específicamente dedicadas a la interpretación de las leyes esas palabras son terribles, en mi opinión, por su rigor, por su inclemencia. En algunos momentos son palabras de desprecio, de sarcasmo en contra de los jueces y no dan adito a alguna duda. Dice Becquería, no hay cosa tan peligrosa como aquel axioma común de que es necesario consultar el espíritu de la ley. Es un dique roto al torrente de las opiniones. Cada hombre, sigue, cada hombre tiene su mira y cada hombre la tiene diversa según los diferentes tiempos. El espíritu de la ley sería, pues, el resultado de la buena o mala lógica de un juez. Y es terrible. De su buena o mala digestión. Es una idea retomada por el nihilismo, el realismo jurídico norteamericano extremo en la mitad del siglo pasado. Dependerá de la violencia de sus pasiones, el espíritu de la ley, encontrar el espíritu de la ley, de la flaqueza del que sufre, de las relaciones que tuviese con el ofendido y de todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian las apariencias de los objetos en el ánimo fluctuante del hombre. El recurrirle al espíritu de la ley por parte del juez y no a su tenor literal, especialmente en materia penal, daría una salida, abriría la brecha a su absoluto arbitrio en contra de la certeza del derecho y la conexa consecuente idea de igualdad de los ciudadanos. Valores políticos típicos de la ilustración, del pensamiento iluminístico. Valores que podrían ser garantizados únicamente de una codificación, o sea, de una ley orgánica por su naturaleza general y abstracta y, por lo tanto, válida para todos. Y, lo que es más importante, políticamente legitimada desde el punto de vista democrático, por el hecho de ser expresión de la voluntad general de los coasociados. que si son autolimitados en sus derechos a través del contrato social. Esta actitud de Becquia es consecuencia de su posición filosófica, política de la división de los poderes, del juez boca de la ley según la enseñanza de Montesquieu. Pero, ¿qué entiende exactamente Becquia por interpretación? Yo creo que tenemos que esencialmente indispensable enlazarse también con cuanto se ha escrito sobre la interpretación de la ley por parte de otro gran iluminista y amigo, muy buen amigo en la primera parte de su vida y al final de su vida, Pietro Verri, en la revista El Café. O sea, de la persona, lo hemos visto ayer, que en la Academia de Pugni, que sería mejor traducir Pugno es Puñetazo, no, porque, sí, Puñetazos, porque esta significa como la tranquilidad con la cual hablaban de los problemas que al final venían a las manos, venían, ¿no? Así se dice, ¿no? Inspirador es Pietro Verri de las reflexiones de Becquia. Dice Verri en un artículo que normalmente, los penalistas no se interesan de filosofía, pero, y tampoco de cultura humanística, tampoco, pero, ese artículo que no es un artículo sobre la interpretación es fundamental porque esclarece también el pensamiento de Becquia. Interpretar significa hacer decir al legislador más de aquello que ha dicho, y ese más es la medida de la facultad legislativa que el juez toma para sí. En torno a dos casos puede tener la interpretación, puede tenerse la interpretación. El primer caso es cuando en la ley no está previsto el asunto. el segundo cuando en el texto en el cuerpo de las leyes hay dos diversos diferentes principios entre los cuales hay duda acerca de cuál de los dos deba dirigir la decisión del asunto. es fundamental el primero el primer el primer el primero caso es la cuando no hay una ley que disciplina expresamente el asunto hay el recurso a la analogía interpretación para Becquia es sinónimo de analogía y él tiene totalmente razón no sólo por la referencia a la analogía sino en mi opinión por lo que está detrás de la analogía porque también los los que intentan de diferenciar entre interpretación más interpretación extensiva de la ley y analogía no es posible en mi opinión diferenciar interpretación extensiva y analogía de toda manera dicen que la analogía es un verdadero procedimiento de creación del derecho Becquia había visto esto perfectamente cuando hablaba de interpretación como sinónimo de analogía en el sentido moderno entendiendo la interpretación como creación del derecho esta es la razón por la que debería ser prohibida y la primera suposición del juez con el pretexto de interpretar la mente del legislador realmente esboza una nueva ley sobre la cual funda su sentencia y consecuentemente el legislador y el juez coinciden perfectamente en la misma persona bien eso significa que interpretar la ley en el pensamiento de Becquia y de los iluministas significa que interpretar la ley hace que el juez sea legislador confundiendo las dos personas cuando es de la absoluta separación de las dos funciones que depende esencialmente la libertad política de una nación sigue berri bien esta esta idea de la interpretación como actividad creativa del juez es en mi opinión la perspectiva sin lugar a dudas la perspectiva teóricamente pero sobre todo políticamente más importante e interesante del pensamiento y actual del pensamiento de Becquia claro que sigue todo el problema de las lagunas etcétera etcétera no tengo no tengo tiempo pero es claro que la idea es que no puede el principio nulla pena sin la ley que no es de Feuerbach no no se lo inventó Feuerbach antes un poquito antes era ya la era ya becquia que de manera muy clara decía que solo está expresamente previsto por la ley como delito porque puede ser penado porque sería Berri lo dice lo repite Becquia sería más el mal que derivaría penando este sujeto sobre la base de instancias de justicia substancial y de equidad la única interpretación lógicamente admisible sería una no interpretación la interpretación literal no acaso al final del siglo siglo XVIII cuando el ideal iluminista de una codificación se hizo realidad nació la escola del excesis la la escuela del exegesis del excesis en contra de la interpretación interpretación vista como creación del derecho eso que significa que todas las interpretaciones que no sean estrictamente literales de cualquier modo van inevitablemente fuera de los estrechos confines de la ley expresando una posición que puede ser adecuada que puede adecuar a instancias sustanciales de justicia las eventuales lagunas lagunas que pueden ser llenadas solo por el legislador esta es una idea de becaría a verri y a otros iluministas el utilitarismo que está detrás del pensamiento de becaría del cual hablamos ayer ve está aquí con referencia a la interpretación de la ley se ve la utilidad por la sociedad de garantizar a través la prohibición de interpretación la certeza del derecho y por consecuente la seguridad y la igualdad de los ciudadanos frente a la ley claro que es una consecuencia de la división de los poderes etc etc el oficio del juez no es otro que examinar las palabras exactas es sólo examinar si tal hombre ha hecho o no una acción contraria a las leyes y cuando un código un código de leyes que tienen que observarse tienen que observarse a la letra de la ley y esto la la tarea del juez es no es un asunto de hecho y no de controversia eso que significa claro en mi opinión que cuando los iluministas y en particular becaría hablas de la necesidad de la existencia de los magistrados como terceros los magistrados los magistrados del hecho no del derecho es un siloquismo perfecto no como decíamos ayer la palabra las palabras de de becaría son muy claras en todo delito debe hacerse por el juez un siloquismo perfecto la premisa mayor será la ley general la menor la acción conforme o no con la ley de donde inferirá por consecuencia la libertad o la pena es solo un juicio de hecho no puede interpretar la ley la ley puede solo solamente averiguar si un hecho conforme a ley fue cometido el quest en la visión iluministica puede solo aplicar no nunca interpretar la ley me lo digo entre la ley y su aplicación no puede haber espacio para otra actividad específicamente la interpretativa que busca ver individuar más allá de la letra de la ley su espíritu el quest así haciendo se sustituiría de hecho en la elección política última al legislador para concluir y recapitular la idea guía sobre este punto la idea guía de becaría es que la interpretación de las leyes sea un mal de por sí y por lo tanto sin duda da de prohibir hay dos presupuestos políticamente diferentes en la visión de las relaciones entre ley y juez por un lado la idea de la división de los poderes legislativos y judiciario principio de los cuales la previsión de interpretación judicial de la ley en cuanto creación constituye una aplicación en segundo lugar la previsión de interpretación judicial se liga a otro mito el mito iluminista según el cual la codificación una vez realizada habría trasformado el derecho en algo simple y claro y por lo tanto accesible comprensible a todos y que esto junto unido a la publicidad de las leyes habría debido garantizar la conoscibilidad de la ley por parte de los ciudadanos simplicidad claridad accesibilidad de todo a la ley que tienen una consecuencia que no habría tenido más sentido la intervención de una clase de un cuerpo de juristas profesionales es muy importante la ley es clara cada cada persona del pueblo puede entender la ley no hay necesidad esta es la razón del cués boca de la ley solo la averiguación del hecho en concreto está en la tarea del cués y otro problema estrechamente conectado es la denuncia de becaría del mal si la interpretación es un mal causa una o una de las causas fundamentales de ese mal es la obscuridad de las leyes hay un paso paso de becaría punto de becaría cuando si es un mal la interpretación de las leyes es otro evidentemente la oscuridad que arrastra consigo necesariamente la interpretación y aún lo será mayor cuando las leyes estén escritas en una lengua extraña para el pueblo que lo ponga en la dependencia de algunos pocos la clase de juristas no pudiendo juzgar por sí mismo cuál será el éxito de su libertad o de sus miembros en una lengua que hace de un libro público y solemne uno casi privado y doméstico claro que becaría se refería ante todos al uso del idioma latino en uso común entre las personas cultas los juristas y además en la interpretación de las leyes y a este recuerdo quién sabe cuántos de ustedes leyeron lo que nosotros consideramos el romance más importante de la historia literaria moderna de Italia los los novios que era nieto de becaría Manzoni Alessandro Manzoni los novios cuando el novio va del abogado empieza a hablar con palabras absolutamente sabstruse y él dice yo no entiendo el latino porque tú eres ignorante al final tú no puedes entender la sabiduría de la ley porque la interpretación quien tiene el poder de interpretar tiene el verdadero poder recuerdanse quien es el pontifex el que ha el pontífice en el sentido moderno pero en latino pontifex el que hace da puente entre el hombre y dios el que puede interpretar la palabra de dios la interpretación es un poder enorme político el poder de interpretar así que esto es la falta de claridad denunciada por becaría de las leyes contienen en los principios fundamentales modernamente conocimos como de taxatividad de suficiente determinación de los tipos delictivos bien ese es un sueño la prohibición de la interpretación es un sueño no es un mito es un sueño la idea que es un sueño pero que intentaba lo hemos visto ayer de acabar con la experiencia del ancien régimen el poder arbitrario de los jueces pero solo rasgando el velo de este mito que es un mito está posible ver la realidad de la creación normativa como actividad remetida seguramente en el derecho penal y ahora veremos por qué exclusivamente al juez a través de la llamada interpretación de la ley si el juez como ahora veremos es a través de la interpretación el único verdadero creador en el derecho penal de las normas penales hay un problema enorme un problema de legitimación democrática de los jueces los jueces si son creadores de las normas penales no puede ser simplemente y totalmente destacados de la realidad política ante todo de los que de ellos que tienen el poder en las modernas democracias de decir la última palabra la soberanía pertenece al pueblo y al pueblo tiene que regresar siempre porque dijo que la idea de la prohibición de interpretación es la segunda parte de la charla la idea de la prohibición de la interpretación es más que un mito es un sueño de los iluministas el rechazo de la interpretación de la ley constituye viéndolo bien fruto de una verdadera contradicción lógica si la ley de hecho la ley es por definición ley escripta hay un documento palabras esto significa que la ley es compuesta por lo que hoy en día podríamos definir proposiciones o enunciados lingüísticos conjuntos de palabras nada más y nada menos lo que en la lingüística se llama significante que significa que porque de un texto un conjunto de palabras pueda individuarse el significado deben ser lógicamente y necesariamente esos textos interpretados eso significa la imposibilidad lógica de excluir un momento de interpretación de la ley ese momento de interpretación es muy importante no entiendo hacer un discurso de teoría general en esta sede si el juez en todo el ordenamiento es el único verdadero creador de la norma me interesa solo en esta sede hablar de derecho penal y seguramente no hay duda que en el derecho penal el juez es el único verdadero creador de la norma ¿por qué? porque a diferencia de todas las otras ramas del derecho en el derecho penal el derecho penal no existe no simplemente no vive no existe afuera del proceso penal ¿por qué? la averiguación la afirmación de una responsabilidad penal puede detenerse solo a través de un proceso de un procedimiento un proceso penal eso significa que afuera del derecho penal no hay posibilidad de encontrar una norma penal así dicha sustancial llamada sustancial bien problema que debe entenderse propiamente por interpretación cuál es entonces el verdadero rol del juez en la interpretación de la ley estamos hablando del juez penal no de todos los otros jueces que eso que el proceso pertenece lo hemos visto a la fisiología del fenómeno penal eso significa que la efectiva la real dinámica del derecho penal pasa a través del filtro constituido por la mediación necesaria del juez bien así que eso por ejemplo las constituciones lo dicen expresamente la constitución italiana dice por ejemplo que cada limitación o restricción de la libertad personal debe necesariamente ocurrir por acto motivado de la autoridad judiciaria así que hay en penal una reserva de jurisdicción tenemos que preguntarnos el significado que el acto llamado aplicativo del derecho penal por parte del juez tiene la individualización de la efectiva regula de derecho en esta sede puedo solo precisar algunos puntos de esta problemática que es muy compleja que rota alrededor del concepto de interpretación y de su alcance práctico como por beccaria digo que como por beccaria y por ver el problema de la interpretación puede en esta sede ser afrontado en una perspectiva exclusivamente o principalmente no jurídica pero sino solo de filosofía política o simplemente política además que constitucional e institucional tenemos que ver cuáles son o reflexionar sobre los que son las efectivas relaciones políticas de fuerza entre los poderes y las instituciones del estado los que estudian derecho constitucional saben que me estoy refiriendo al concepto de constitución material no de constitución formal las relaciones políticas de fuerzas entre los diferentes poderes estas son al final de mi exposición me permitiré de proponer algunas consideraciones que a los oídos de muchos quizás de los más aparecerían como una verdadera provocación provocación de natura político institucional pero yo soy un provocador el punto fundamental es la idea que todavía es difundida muy difundida que el juez en la interpretación de la ley no crea derecho interpretación es una cosa diferente la creación del derecho depende en mi opinión de la confusión que hoy en día también hoy en día aún hoy en día se hace entre dos conceptos y lo hacen los libros los libros de los catedráticos de todas las materias entre normas y disposición de ley la norma no es el enunciado lingüístico la norma no es el conjunto de palabras que uno puede encontrar en un artículo o en un párrafo de un artículo la norma es sólo el resultado de la actividad llamada interpretativa del juez que tiene como objeto uno o en general más enunciados lingüísticos norma que a su vez constituye el presupuesto lógico de la decisión del juez en el caso concreto porque tiene el juez en su mente una norma que por definición en mi en mi opinión tiene que ser general y abstracta aplicándolo al caso concreto dicho a confusión impide de ver la realidad normativa de las fuentes que porque digo que no hay norma antes de la interpretación porque antes de la interpretación que tenemos un documento escrito hay simplemente letras muertas cualquier texto escrito afuera de la interpretación es una realidad vacía significa nada yo aplico el concepto de interpretación al texto de ley pero es un concepto general los de ustedes que aquellos de ustedes que saben de música y saben sonar cuando tiene un partito una partitura al frente hay una partitura de un autor Mozart por ejemplo bien nunca habrá dos personas que suenan la misma partitura en el mismo modo es la interpretación cuando cada uno de ustedes lee un romance o una poesía cada uno de ustedes tiene diferentes ideas y sensaciones que derivan de la lectura la interpretación es la creación la conclusión es que un texto de ley vive es decir existe solo en cuanto es interpretado antes de la interpretación hay solo una potencialidad de significados plausibles o no no importa y siendo un texto normativo la norma no existiendo antes independientemente de la interpretación del texto legislativo del cual se extrae vive la norma solo en el momento de su concreta aplicación estamos hablando de la norma penal y esto encuentra una confirmación clara confirmación que también la interpretación es un aspecto incendible de la aplicación y esto diferencia esto es muy importante estamos viendo de tiempo todas las personas decía antes que pueden interpretar el ciudadano, el destinatario de la norma puede interpretar puede interpretar el profesor, el doctrinario puede interpretar puede interpretar, no puede interpreta el juez pero que diferencia hay entre la interpretación de cualquier persona del doctrinario y del juez todos son al final hay una idea de norma pero la única norma es decir lo que vincula los destinatarios en el penal es la norma creada y aplicada por el juez es lo que digo es muy duro pero es la realidad la realidad de que cada persona puede encontrar en su experiencia cotidiana que significa esto que lo que está escrito la voluntad del legislador que es nada más y nada menos no es que se tiene hay un texto en el cual se cala la voluntad del legislador histórico es simplemente una propuesta política de norma al final la interpretación de un texto de ley que cualquier persona puede hacer es simplemente una expectativa de norma no es una norma la verdadera norma es solo al final la que crea el juez el ¿por qué? porque repito es vinculante hay una es vinculante las otras interpretaciones la diferencia entre las las diferentes interpretaciones de cualquier persona de la doctrina del juez es la naturaleza del la calidad podría decir del resultado de la interpretación esto que significa la vinculatividad una norma es norma si obliga si es coercible no es norma lo que no es coercible es una propuesta es una expectativa de algo las conclusiones o las conclusiones son las conclusiones son muy pesadas primero las antinomías de normas es pertenece a la fisiología del sistema porque cada juez puede desarrollar una norma totalmente diferente saliendo del mismo texto segundo y el problema segundo la necesaria retroactividad de todas las normas penales todas porque si la norma penal es creada por el juez significa que no existe antes de la creación la norma no la propuesta de norma la norma la norma si está creada por el juez en el momento de la aplicación concreta la norma tiene que ser lógicamente retroactiva eso pone muchos problemas antinomías lógicas en el sistema penal indefectible cada sistema tienen los instrumentos la la certeza es simplemente una perspectiva es una perspectiva y la coherencia antes que la certeza del ordenamiento no es de inmediato algo jurídico es un fin político la coherencia del ordenamiento y cada ordenamiento da los instrumentos para llegar a una uniformidad en los sistemas de civil law son las cortes supremas el poder se llama nomofilático de las cortes supremas de uniformización de la jurisprudencia pero puede fallecer porque una un juez puede tranquilamente en Colombia no porque veo el prevaricato cuando uno no sigue cuando cada juez debería ser debería ser libre esto no es politicamente veremos ahora las las consecuencias debería ser una uniformidad pero si hay un juez que no sigue la la jurisprudencia consolidada de la corte suprema que significa nada no hay un derecho verdadero derecho claro que hay verdadero derecho el fallo va tranquilamente es irrevocable puede ser irrevocable que hay en realidad el riesgo de anulación en los sistemas de como lo hay otro mecanismo para asegurar la uniformidad y la coherencia del ordenamiento el principio de los estar decisis el principio del precedente pero que puede del cual los jueces pueden salir a través de mecanismos que el sistema conoce el distinguishing el overruling etc 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 el problema de la retroactividad la retroactividad de la norma penal uno puede decir y la garantía donde está claro hay un riesgo el riesgo a carga del ciudadano el ciudadano puede simplemente tener una expectativa de norma cuando uno tiene un problema donde va donde el avogado el avogado que hace empieza cuando hay un problema empieza a hablar de problemas teóricos no de inmediato va a ver los fallos surimprudenciales si hay fallos surimprudenciales eso significa que la verdadera norma está allá no está en el texto de la ley así que hay una propuesta el privado a través de la interpretación assume un riesgo pero es un riesgo que no puede ser infinito los americanos del norte conocen perfectamente esta problemática que hoy en día no no entra esta idea en lo sistema de civil law ellos los americanos la encuentran en la prospective overruling cuando afirman una nueva norma diciendo que la otra era errada porque el como lo es eterno inmutable así que los otros jueces se erraron es un sofisma pero entienden que no puede ser penada una persona por una diferente interpretación respecto a aquella normalmente vigente al momento de la comisión de lecho que utilizan que mecanismo el mecanismo de la ignorancia de la ley penal entre excusable e inexcusable así que solo si la la norma del juez va mucho más allá en una dimensión no tollerable según el sentido común respecto a las posibles interpretaciones que pueden traerse de la ley el juez eso es el punto debería no tener como responsable el autor del hecho por ignorancia inevitable de la ley penal debería y eso que significa esa es una sanción en contra del incumplimiento del estado porque hay incumplimiento del estado si hay una oscilación jurisprudencial muy fuerte que impide de reconocer más o menos una norma antes de la comisión del hecho la utilización de la ignorancia de la ley es una sanción en contra del incumplimiento del estado que no hace que no utiliza bien los instrumentos que tiene para uniformar el derecho así que pero al final siempre tenemos un problema quien decide si hay ignorancia evitable o inevitable al final quien decide si una persona es culpable o no culpable el juez al final la palabra definitiva regresa al juez que significa que frente a todos los mecanismos que un ordenamiento puede encontrar puede pensar al final estos mecanismos obran efectivamente solo en la medida en las cuales el juez entiende uniformarse a este mecanismo ese es ahora llego al final de esta ponencia si la interpretación es un momento incendible no puede detenerse es lógicamente ineliminable cuando hay un documento un texto escrito hay que interpretarlo para aplicarlo si la aplicación la interpretación de la ley la creación de la norma está toda en las manos de los jueces hay un problema de legitimación democrática de los jueces y de la actividad final de los jueces o sea de los fallos de los jueces porque para entender estos cinco minutos pero yo creo que son los más importantes para entender la actualidad del pensamiento de becaría porque es claro nosotros no podemos seguir becaría en la idea de un juez boca de la ley la interpretación que tiene que estar dentro términos aceptables razonables y todo lo que quieran según la teoría del lenguaje hermenéutica y todo al final tenemos que tomar hay una realidad es como una enfermedad yo digo una enfermedad si uno tiene una enfermedad no puede decir la quiero no la quiero o quería estar bien la enfermedad tiene que enfrentarse porque en el después porque no podemos entender políticamente lo que intento decir ahora si no entendemos por qué políticamente después de la codificación no sólo hubo la separación de los poderes entre legislativo y ejecutivo y jurisdiccional sino también la creación de cortes de jueces supremos con poder de anulación de los fallos de los jueces inferiores cuando se van en contra de la ley por como dicen normalmente los códigos por una errónea aplicación de la ley claro que todo estaba en mano de los jueces porque la casación habría debido como perteneciente al cuerpo judiciario simplemente leer la ley no interpretar la escuela del exegesis del exegesis no interpretarla pero no es así la interpretación ya desde el comienzo ya en el periodo napoleónico ya se vio que los jueces interpretaban el código civil francés según los pensamientos de Potier Domat y todos los autores de antes sobre los cuales habían estudiado así que hoy tenemos que tenemos que decir algo puede tenerse hoy en día una total separación de los poderes como lo entendían los iluministas en mi opinión no porque son las condiciones que no existen la idea que no hay interpretación sino solo lectura de la ley no hay necesariamente interpretación y como decía Bequería cada cabeza tiene su propia idea esto significa primero hay problemas de reclutamiento puede como muchos dicen estar la legitimación democrática de los jueces en el consentimiento en el consenso del pueblo no puede ser que es el consenso del pueblo como se exprime en democracia el consenso del pueblo puede expresarse solo a través de libre elecciones esta es la democracia si uno no quiere la democracia claro que entiende todo en otra manera pero si uno tiene que elegir entre democracia y la moderna y más sofisticada forma de aristocracia que es el dominio de los jueces hoy en día tiene que hacer una elección de campo donde estar no puede estarse en una en un limbo eso significa hay dos posibilidades primero o la elección directa de los jueces y además hoy en día de los fiscales además porque todos entienden que son los fiscales que deciden si y cuando un hecho puede caer bajo la ley no no puedo decir que significa esto bajo la ley porque claro usted ve en la realidad de que todo todos dicen todos los jueces normalmente dicen la ley la ley hablan de la ley pero no es la ley es su interpretación de la ley que es otra cosa totalmente otra cosa o de legitimación democrática en el sentido de elección directa pero este sistema hay como lo hay elección directa de los jueces es una elección política de los jueces porque los jueces creando derecho hacen elecciones y es política así que son órganos políticos elección directa yo no sería puede podría ser tienen que responder frente al pueblo al cuerpo electoral pero yo no creo que sería la 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 más segura porque porque por ejemplo un juez puede fallar de manera totalmente enorme porque no entiende más ser juez y por ejemplo dedicarse después a la política directamente así pero en los fallos cuáles serían los remedios de fallos por ejemplo abiertamente políticos abiertamente políticos no por el contenido porque por ejemplo el juez al final dice yo soy enemigo político de esta persona y fallé así por enemistad política ¿cuáles son los remedios? los remedios jurídicos ninguno ninguno de verdad ninguno hay otra posibilidad hay otra posibilidad que se remonta all'unico país que tuvo la fortuna en mi opinión no puede explicar acá por qué de no tener la revolución francesa estoy hablando de la Inglaterra que no me parece un país Inglaterra que no me parece ser un país que está en contra de los derechos fundamentales y de libertad ¿cuál es la corte suprema? ustedes saben cuál es la House of Lords es una rama del parlamento yo creo que al final deberíamos regresar como órgano de última instancia al parlamento o a una de las dos ramas del parlamento como el parlamento tiene la voluntad política de hacer las leyes tiene que tener también el poder final de interpretación de la ley el círculo tiene que cerrarse al final uno tiene que elegir siendo todas instancias políticas verdaderamente políticas legislador y pues uno tiene que elegir romper el círculo yo creo que si uno quiere la soberanía es fiel a la soberanía no puede pensar a otra solución yo no veo otra solución seguro no puede dejarse todo en mano de un cuerpo orgánico de magistrados eso es una solo esta es la idea última de la aspiración política a la certeza en grado de garantizar la libertad y la eguaglianza y yo quería concluir terminar aquí usando las palabras de mi maestro Marcello Gallo que yo creo que es el más distinguido penalista que tuvo Italia en la segunda mitad del siglo pasado y leo sus palabras deliberadamente me ubico en un círculo cultural en el cual dominan los principios del garantismo y de la certeza así sean solo mitos porque si es bello encontrar tantos espíritus críticos listos a espiar a descubrir y denunciar los mitos los mitos duros a morir conservados o insinuados en la vida de hoy creo también que deberíamos ser todos así iluminados para ser capaces de creer en un mito sabiendo que es un mito como los principios de certeza y de garantía de los ciudadanos gracias aplausos gracias